¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? En el parche de hoy regresó la pistola con mira automática Esta la podemos encontrar tirada en el piso, cofres, drones de suministros y pesca Dicho sea de paso, hoy también terminó la campaña de reinicios Pasando al juego, ya están disponibles las misiones de la semana 6 Una de estas indica que recoge un escudo balístico en partidas distintas, un total de 3 A ver, el escudo balístico lo podemos encontrar tirado abriendo cofres Pero yo la verdad que no tengo muchas ganas de ponerme a buscarlo, de intentar encontrarlo abriendo cofres Así que bueno, se lo compro directamente a esta señora Le cuesta 250 Y en 3 partidas distintas tiene que ser, así que bien Esa señora está acá A la derecha de colina congelada Otra sube a vehículos distintos, un total de 3 Sube a vehículos distintos Pim 1 2 Y nos faltaría 1 Acá veo el tercer auto Nos subimos a la moto, a esa camionetita y a esta Perfecto Otra usa tirolinas, cables de desplazamiento o elevadores, un total de 5 ¿Esta tirolina será que me cuenta si me subo, me bajo, me subo, me bajo? Pim 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 Si, cuenta, cuenta Cuenta la misma Ahí está Se completó Otra consume comida mientras vas con un pasajero en un vehículo, un total de 3 De acompañante Ahí está, acompañante, dame esto Pim 2 Y 3 ¿Cuánto? Si, cuánto, cuánto Otra, rellenar el depósito de vehículos antes de llegar al top 25 Cargo este, ¿cuentas? Si, cuenta, cuenta, cuenta ¿Hola? Ahí está, se completó Perfecto Otro elimina oponentes seguidos sin recargar tu arma, un total de 2 Y 2, perfecto Dos eliminados antes de recargar el arma Diría que de momento eso es todo por ahora Ya se completaron todas y bueno, esta es básicamente hacerlo en 3 partidas